Ok, genial. Dice aquí Rogelio de México. Pastores, ¿qué opinan sobre cristianos celebrando el Halloween? Dice, he escuchado incluso pastores en enlace que dicen que no hay problema. Bendiciones. Bueno, no sé, yo la verdad no he escuchado todavía ninguno de ellos en los programas. Incluso les recomiendo en enlace plus. Ahorita hay todo un catálogo hablando acerca de esta temática porque sabemos que está ahorita, sobre todo en esta semana, se está hablando mucho del tema. Así que en enlace plus hay todo un catálogo y usted entra ahí, va incluso ya ahí en los heroes que llaman ellos, en todos los títulos, va a encontrar algunos como el pastor Andrés Spiker, como el rockero y la modelo. Ya están hablando, ya hay varios temas acerca del Halloween para que no se lo pierda, pero no sé, pastor Hugo, ¿qué opina usted acerca de estos cristianos celebrando Halloween? Bueno, no sé si en realidad es algo que se pueda celebrar. No, definitivamente yo creo que no es un asunto de celebrar. Estamos hablando precisamente de algo que está exaltando, que está poniendo en un nivel muy alto lo que es la muerte, brujería, todas esas cosas. Lamentablemente, nuestros niños, nuestros muchachos o muchachas están en un ambiente donde esa cultura se ha venido introduciendo a nuestros países. Por muchos años aquí en Costa Rica, por lo menos, no era tan fuerte el asunto de Halloween, ¿verdad? Pero se fue haciendo como un tipo de fiesta, de celebración, y se fue importando cada vez más y más. Y hoy en día, pues lamentablemente, mucha gente lo celebra. Creo que como cristianos no debemos celebrarlo. Como cristianos nosotros debemos de mantener nuestro testimonio de que el único a quien se debe adorar, el único a quien se debe exaltar, el único a quien se debe hacerle fiesta a nuestro Señor Jesucristo, como le dijo Moisés a Faraón, ¿verdad? Deja ir a mi pueblo para que me celebre. Deja ir a mi pueblo, dice Jehová, para que me haga fiesta en el desierto. Si queremos celebrar algo, celebremos lo que tiene que ver con Dios, con su palabra, con las reglas del reino de los cielos. ¿Qué piensan de lo del Halloween? Quiero preguntarle a los pastores si van a hacer algo alusivo al 31, porque hay iglesias que hacen lo del Holy, ¿qué le dicen? Holy... Holy Wing. Holy Wing. Llaman Holy otra cosa, nada, ahí de todo. No sé. Hacen cosas alternativas para los niños, para los jóvenes, en las iglesias. Hasta reuniones de disfraces. Es de uniones de disfraces, pero... Se disfrazan de apóstoles. A ver, a ver, quiero saber. Van a consuelo, ¿qué van a hacer en Colombia? Hacen algo, no hacen nada. Qué bueno. No celebramos ese día. Nada. No hay una actividad para los jóvenes. Amén, qué dicha, la felicito. Muy bien. No, pero digamos... Pero, ¿cómo? Si alguien dice, no, a mí no me gustaría que mis jóvenes o los muchachos anden por sus lados, mejor hagamos alguna iglesia, una fiestita, algo bonito para ellos, para que haya una alternativa para los... ¿Cuál es el problema con eso? Yo felicito a la hermana en Colombia que no van a hacer nada. No, pero yo estoy diciendo... En Colombia no hacen nada, ¿para qué va a hacer uno algo? Solo porque... Ah, ok. ¿Me entiendes? Juan Carlos. Aquí no hacemos nada, ¿para qué voy a hacer yo algo? En el imperio, los que están en el imperio, no sé cuál será su realidad. Pero para nosotros hacer algo... Cuando están por Miami... Cuando no tiene contexto, me parece que más bien es darle fuerza a lo que no debemos de darle fuerza. Escucha, Juan Carlos, si estás por Miami, el 31, pasa por mi iglesia para que te monten el columpio. ¿Por qué? ¿Cómo va a tener...? ¿Van a haber columpios? ¿Van a haber columpios? Vamos a tener columpios, vamos a tener payasos, vamos a tener comidita para los niños, corre-corre, etcétera, etcétera. Y vamos a hablarles de la palabra de Dios y por qué hacemos algo totalmente diferente a Halloween y la base de Halloween. Estamos muy en contra de Halloween, pero creo que esos niños tienen una gran presión. Y la han tenido no solo el día de Halloween, que es el punto máximo, pero por todo el mes, casi, por lo menos las últimas dos semanas, en la escuela, en esto, en lo otro. Qué tremendo que ese día, después de que toda la presión que he recibido, se tengan que quedar en su casa también. Vengan para acá, gloria a Dios. Y ahora bien, y lo tenemos, y entonces entran disfrazados ciertos niños que no son de la iglesia y son recibidos. Oh, no los rechazo, no los rechazo porque son ignorantes de lo que está pasando. Hay que dejarles saber que los amamos como son y les dejamos ver una ruta de salida de donde están. Excelente. Qué bonito, sí. Mira, este, mi hija Yaeli, Eunice y Aleph, los tres están en clases de karate aquí en la ciudad. Y este, la escuela va a tener una noche de Halloween. Van a dar pizza y van a presentar una película y eso atrajo a mi hija mayor especialmente. Y papi, yo quiero ir. Y yo, pues me senté con ella y le dije, no, no, lo siento, nosotros no honramos. Pero le expliqué, están atraídos por la actividad, pero yo no voy a darle honra. Y honor a un evento de Halloween. Claro. Sin embargo, hay otras cosas que se están haciendo como la que dice Super Pastor Delgado. Hay una iglesia aquí que tiene una noche que se llama Hallelujah Night. Y estamos, porque la información les llega. Le estaba diciendo yo, Super Don Jonás, a mi esposa, que vamos a la escuela y es todo Halloween, Halloween, Halloween. Pero se oponen al evangelio. Digo, pero eso es religión. Pero eso escogió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesús. El caso es que nos salimos de ahí, pero estamos creando un ambiente donde educamos a nuestros hijos. Le explicamos por qué no y que también se diviertan al mismo tiempo. No creo que sea mal. Yo lo que quiero saber es que si Juan Carlos viene por aquí, quiero sacarle fotografía en el columpio. Desde Uruguay, dice doña Matilde, hablen de la reforma protestante en lugar del Halloween, por favor. Ya somos dos, doña Matilde. ¿Por qué no? Sí, claro. Pero ¿por qué no hablar de los dos? Yo creo que... ¿Para qué hablar de Halloween? ¿Para qué? ¿Para qué hablar de algo que no tiene sentido? O sea, la gente quiere aprender, quiere saber de sus... No nos dedicamos nosotros en un viaje aquí y no vimos cuántas horas de la historia de Halloween. Vos estabas bien sentado ahí conmigo. Usted dijo una vez que en temas de guerra espiritual también, como ahora lo que está así, prefiero de que de gama ignorante. ¿Para qué va a meterse uno en la vida de algo que no tiene sentido? No, pero no es interesante como cultura. Yo creo que hay que aprender y conocer de todo un poco, porque no se puede ser... Si hay la posibilidad de aprender y está el recurso, pues uno debe aprender. Entendemos lo que... no sé cómo se llama la señora. Doña Matilde de Uruguay. Doña Matilde, entiendo que ella quiere decir que tal vez sea más importante y edificante aprender de la reforma que Halloween. Puede ser que sí, pero el hecho de que uno pueda aprender un poco de la historia y el origen del Halloween también nos puede ayudar a entender un poco más esa fiesta. Hay que saber más de la historia del nacimiento del protestantismo que el nacimiento de Halloween. Es que usted dice 31 de octubre, ¿qué es lo primero que piensa? Porque es lo que más publicidad tiene. Halloween. Y saber que el 31 se celebra el protestantismo... También lo sé, pero es lo que... digamos... Pero hay hermanos que para ellos participar del Halloween, por ejemplo, es como abrir la puerta a Satanás, ¿verdad? Y Dios guarde una iglesia, haga una actividad del 31 y lo llame Holy Wing, ¿verdad? Como se hace aquí, porque ya están... ya ese día es satánico, ¿no? Una reunión de disfraces, aunque se disfracen de apóstoles, de romanos, de lo que sea. Sí, ahí es donde uno dice, se pueden disfrazar cualquier otro día menos el 31. Es que no tiene sentido. O sea, es un disfraz, el 31, tiene diferentes efectos que si se disfraza uno del 12. Yo sí sé que Juan Carlos se disfrazaría de Pablo, ¿verdad? Si pudiera disfrazarse de alguien, ¿verdad? De Juan, no. Nadie. ¿En qué proceso es ese? Pero bueno, yo no sé, yo vea quizás, y voy a... no, mejor ni cuento eso. Sí. No, pero nosotros menos, John, en este programa, en los últimos, no hemos hablado del tema de Halloween, por dicha, ¿verdad? Pero yo creo que sí hay que saber qué significa Halloween, pero obviamente también hablamos de la reforma protestante y hasta... Pero con un contexto histórico... Histórica, sí, tal vez. Incluso en la plataforma Enlace Plus puede encontrar de ambos temas, ¿verdad? Y escoge cualquier enfrentado. Le aconsejo, ¿verdad? Puede poner las dos palabras, tanto Halloween como protestante o reforma protestante, va a encontrar documentos muy valiosos que se están incluyendo. Incluso aquí el licenciado Juan Carlos Sánchez también ha provisto de algún material para que usted pueda, incluso con fechas, con nombres, con apellidos, hacer sus estudios e incluso tener tema de conversación ahí en su casa, le van a... Sí, ahí lo tengo, por cierto, si lo quiere, se lo manda. Tiene el enlace que te gusta. Oye, Tito, reforma protestante. Espero que te haya gustado este video y que haya sido de mucha edificación para tu vida. Compártelo para que también puedas bendecir a muchas más personas. Deja tu like y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas de ninguno de nuestro contenido especial.